El Chevrolet Spark El Chevrolet Spark es un auto que no pasa desapercibido Gracias a las formas de este modelo que cautiva a los conductores de todo el mundo Gracias a las compactas dimensiones El Chevrolet Spark es sumamente maniobrable Ofrece una gran habitabilidad para un vehículo de estas dimensiones Ya que realiza un uso inteligente del espacio Se podrán incorporar una amplia gama de accesorios estéticos como spoilers Puntera de escape, pedaleras deportivas, sensor de estacionamiento, barras de techo y bluetooth Asimismo, el nuevo Chevrolet Spark se comercializará en 7 colores Nos vamos al último corte Pero no te vayas porque todavía queda mucho más del Spark por conocer Ya volvemos Asimismo, el cambio de este modelo que nosotros evolucionamos Sinza cuore, serémos solo macchine